Como saben, después de un par de videos algo producidos, me gusta hacer uno más relajado. En este caso, hablando de algo que he visto en redes los últimos meses y que de cierta forma se ve reflejado a través de los números y el impacto mediático. ¿El fenómeno bizarrap está pasando de moda? ¿Por qué la sesión de John Mico no dio tanto de qué hablar considerando la talla y el momento de los dos artistas? Teniendo un gancho que muchos pensaban que iba a ser fácilmente viralizable. La que puede pedir, la que no puede soportar. ¿Hay alguna razón por la que el EP de Milo J no pegó tan fuerte? ¿Considerando que es uno de los trabajos que mejor ha hecho bizarrap en los últimos años? Y a ver, para aclarar, me refiero a que no pegó tan fuerte a comparación de otras sesiones. Porque desde cualquier otro punto de vista, bizarrap sigue teniendo un alcance increíble que cualquier artista o productor soñaría. Así que me gustaría plantear esta conversación que me parece interesante y que ciertos temas de los que voy a hablar se pueden extrapolar a otros artistas y a la industria musical en general. Pero ¿saben qué no pasa de moda? Los patrocinios que me ayudan a pagar la renta. Este video está patrocinado por Skillshare. Están pasando por ese momento en el que les gustaría aprender algo nuevo, algo en especial, que les gustaría mejorar una habilidad o rescatar un talento. En Skillshare encuentran una absurda cantidad de clases que los pueden ayudar. Absurda cantidad. Te encuentran sobre arte, diseño, cocina, video, música y mucho, 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 mucho más. Como les he contado, yo he estado siguiendo una ruta de aprendizaje de producción y edición de video que me ha ayudado a mejorar la calidad de lo que publico en plataformas de contenido. Cómo hacer más eficiente el proceso, las bases de colorizar, etc. Estas rutas reúnen cursos de distintos creadores sobre un tema en particular, en específico. Así que cuando completen la ruta tendrán un conocimiento mucho más amplio sobre lo que quieren aprender. Mucho más amplio. Apenas se registren van a ver la cantidad de contenido que hay. Pueden verlos todos sin ningún tipo de limitación mientras están suscritos. Y con este video las primeras 500 personas, 500 personas, que vayan al enlace de la descripción, quieren un mes gratis. Un mes totalmente gratis en donde pueden aprender lo que quieran. Enlace en la descripción. Enlace en la descripción. Entonces, para empezar, entendamos que la manera en que se consume y se mercantiliza la música ha cambiado bastante. De hecho, una de las razones por las que Bizarrap explotó en primera instancia es porque su modelo de entretenimiento se enlazaba con la manera en la que nuevas audiencias estaban escuchando música y consumiendo todo lo que llaman contenido. Bizarrap en esencia era youtuber. Un chico que empezó a subir videos como cualquier otro, mostrando que todo era producido desde su cuarto, trabajando con talentos locales o de su círculo cercano, por lo que su público conectaba mucho con él. Su imagen cargaba la misma esencia de un youtuber popular, proyectaba autenticidad, y a su vez manejaba el mismo lenguaje traído a internet de su audiencia. Tweeteaba memes, shitposts, se burlaba de sí mismo, etc. Y la manera en que se siguió viralizando fue a través de creadores de contenido que justamente hacían parte del ecosistema de internet. Youtubers y streamers. Probablemente Bizarrap no sería tan popular sin las videoreacciones en su momento, y a su vez muchos de sus creadores probablemente no habrían generado cientos de miles de vistas, incluyéndome, sin las sesiones de Bizarrap. Un acuerdo que convenía a las dos partes y que se veía bastante unificado. La escena youtuber-streamer argentina con la escena de los nuevos talentos musicales de ese país. Unión que se ha ido diluyendo durante los años. Ahora, en 2023, ese cúmulo de factores no es el mismo. En principio, Bizarrap parece no estar interesado en adaptarse en el nuevo modelo de consumo de entretenimiento masivo. Los benditos videos de corta duración. TikTok, Reels, Short, etc. Él mismo escribe que ni sabe manejar bien TikTok después de que le comentaran un lip sync ahí medio cutre. Y es entendible, no es un interés que todos deben tener. Hacer contenido de consumo rápido, story time, lip sync, el trend, el chisme, el morbo, lo que haga reír y demás. Sin embargo, llegamos a una pequeña reflexión. Y es que en esta época en donde todo cambia de forma hiperacelerada, Si los artistas no se adaptan a los nuevos medios de comunicación que el público está consumiendo, lo más probable es que su proyecto se estanque en cuanto a visibilidad de una u otra forma. No debería ser así, pero así sucede. Por eso Fate está tratando de mantener su presencia en TikTok a pesar de ya no contar con su música ahí. Se ve un poquito desesperado y todo. Despistando a Don TikTok Porque la plataforma se convirtió en su principal canal de comunicación para impulsar sus lanzamientos. Igualmente, tal vez esto es pura teoría, pero si Bad Bunny fuera más carismático en este tipo de contenidos y hubiera jugado el juego en su último álbum, a pesar de ser en su mayoría trap, habría tenido mejor recepción de pronto. O por ejemplo, si se hubiera reído con la gente por las canciones hechas con IA, habría conectado más y su imagen no se habría visto tan afectada. Así, Visarap que empezó haciendo edits en YouTube, en parte creció meteóricamente gracias a las dinámicas sociales de esta plataforma, a su algoritmo también, no quiere adentrarse al juego de los videos cortos de TikTok. La plataforma que está compitiendo con YouTube, que le está ganando en cuanto a la retención de los usuarios, hace que el alcance de sus canciones se vea sí o sí afectado. Y yo sé que desde el perfil de Visarap se suben clips de las sesiones y así, pero ustedes saben que no es lo mismo. No es a lo que me refiero cuando uno crea contenido para TikTok, exclusivamente para este tipo de formato. Uno puede encontrar varias encuestas en internet que muestran lo primordial que se ha vuelto TikTok para descubrir música en cierta audiencia. Por ejemplo, en este estudio enseñan que el 67% de los usuarios es más probable que busque una canción en plataformas digitales cuando ya la ha escuchado previamente en un video de TikTok. Entonces que Visarap no se adapte ni quiera adaptar su componente audiovisual a este formato, de una u otra forma afecta en cuanto a reconocimiento y números de sus sesiones. Ahora, seguramente la disquera o el equipo de Visarap hacen campañas para que sus canciones se muevan de esta forma a través del contenido de corta duración. Pero en esta época, en donde la presencia del artista en sus redes y en plataformas de contenido es lo que más mueve. Donde buscan mostrar una cotidianidad y generar cierta cercanía con su audiencia. No es lo más conveniente delegar esta parte del trabajo de marketing cuando el público pide que todo sea más personal. Por eso se ha visto como ciertos artistas están tan ofuscados por la promoción con su música. Porque se necesita de su cara, de su personalidad, de que ellos estén ahí creando contenido. Y esto nos lleva al siguiente punto. Visarap como productor y no como el artista intérprete, cada vez tiene una promo más limitada pues de él no depende la narrativa detrás de las canciones. Narrativa que hoy es muy importante para las canciones si se quieren popularizar mediáticamente. Es decir, Visarap no puede hacer esta estrategia de contar en sus redes que estaba despechado y eso lo quiso plasmar en su nueva canción. No puede hacer ese storytelling para impulsar el morbo detrás de la canción. Básicamente el ámbito personal que caracteriza estas estrategias de promoción que están tan de moda no son posibles si uno no es el intérprete. Y en este caso como productor eso lo limita. Seguramente han notado que la popularidad de las canciones cada vez depende menos de la canción en sí. Que si alguien le fue infiel al otro, un beef, un compromiso, lo polarizante que puede ser un artista. O si simplemente se viraliza su 30 en TikTok. Circunstancias que en mayor parte no dependen de la música. Entonces básicamente Visarap depende de la historia detrás de los artistas que pasen por su sesión para que esta tenga mayor o menor repercusión en medios. Seguramente si esta sesión de John Mico hubiera salido después del video de Karol G, habría pegado más, estoy seguro. Por otra parte también es usual que cualquier artista al llegar a un pico, empiece a estabilizarse en términos de reconocimiento. La novedad de su estilo se pierde, no es fácil reinventarse y en medio de esa reinvención se pierden fans. Algo de lo que el mismo Visarap hace referencia en su video de Visapop. Así me parece natural que las últimas sesiones no le han dado tanto de qué hablar. A Visarap le ha costado evolucionar el concepto de las sesiones y su sonido como productor. Y más que probar nuevas sonoridades e influencias como lo hacía anteriormente. Se vio inmerso en un loop en el que para algunos sobreexplotó la fórmula que le funcionó. El sonido Visarap se vio definido por sesiones como la de Snow de Product, Tokevedo, EDM, sintetizadores muy brillantes, cambios en el beat caracterizados por una recurrente sección de trap o de rap, para finalizar con un momento tecnero o bien EDM maximalista. Algo que se ha mencionado mucho. Hasta en la sesión de John Mico se nota como el mismo Visarap se retrae para no adoptar la misma fórmula en el final. Uno piensa que va a explotar como siempre y afortunadamente no lo hace. El caso es que apartarse de esa fórmula le ha costado y cada vez que medianamente lo hace, como con peso pluma, surgen un montón de críticas. O el caso Milo Jota en donde finalmente vuelve a trabajar con un exponente que no está posicionado, o bueno, muy posicionado en el mainstream, e igualmente es criticado. Casi acaban con Milo Jota una semana antes de que saliera la sesión porque esperaban a alguien gigante. Y luego tenemos la sesión con John Mico, que está en un gran momento, que no es un mal tema, pero parece totalmente olvidado. Dentro del público de Visarap ni siquiera hay un consenso sobre lo que se espera de su carrera ya, y él parece estar probando de a poquito hacia donde agarrara. A mi parecer metiendo apenas la puntica del dedo al agua. No se lanza completamente a decir como, ok, voy a hacer pop y voy a hacer canciones que peguen brutalmente, pero tampoco se va, voy a hacer algo súper experimental con artistas bien independientes, sino que está ahí como flotando mirando qué hacer, que también es muy válido. A mi, personalmente, me parecía valioso la manera en que era capaz de trabajar con artistas diametralmente distintos, desde una Nicki Nicole pasando por un Dillon hasta un Louta llegando elegante, cuando lo que más importaba era que la artista en cuestión tuviera una propuesta interesante a la que Visarap debía adaptarse y potenciar con su producción. Ese cruce de influencias, de no saber qué sonido venía en la próxima sesión, era lo que más me llamaba la atención de Visarap, además de conocer nuevos artistas, veí que un chico desde su cuarto lograra tener un impacto tan grande. Por eso me pareció no cierto que trabajara con Peso Pluma, con Milojota, porque de cierta forma se estaba arriesgando artísticamente. Pero para no todos es así, habrá gente que vea al Visa por el puro show, por ver cuándo lleva la próxima gran estrella, o el próximo artista que se encuentre en el ojo mediático por X o Y controversia. Para finalizar, sea que la propuesta de Visarap esté caducando, que esté pasando de moda por los factores que he mencionado, que no solo tienen que ver con su música o su cualidad como productor, o que en algún momento decida cambiar completamente, esta es una carrera artística que yo le recomendaría a cualquier músico o creador o artista estudiar. Es de esos casos que pocas veces sucede en la industria musical, sobre todo latina, que influencia y va a seguir influenciando a toda una nueva generación de artistas, y que replanteó un montón de cosas para los que venían trabajando antes. Fue un momento en el que artistas y ejecutivos de industria no sabían qué estaba pasando con este man, no lo concebían, pero como siempre, cuéntenme ustedes qué piensan, creen que este análisis tiene sentido o no, les gusta o no o Isa Rap, ya no les causa tanta emoción o sí, porque creen que esto sucede, que les gustaría que hiciera. Dejen cualquier cosa en los comentarios, síganme por ahí por todas partes y nos vemos la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.